Venimos trabajando, venimos trabajando, estuvimos todo un año de pandemia. El 2020, si bien en un principio nos preparaba por un turismo en pandemia, tuvimos que realizar un turismo en pandemia. Los números a la clara hablan del buen trabajo que se hizo en toda la provincia. Tuvimos un mes de enero y febrero, una temporada de verano muy buena, con mucho turismo interno, con mucho turismo responsable, que es lo fundamental. Nosotros pretendemos que la situación turística se siga trabajando de la misma manera, para eso tenemos que trabajar también en lo que es la bioseguridad. Y en eso hemos trabajado muchísimo. Y a las claras está de que en la provincia el número de cantidad de infectados del tema epidemiológico viene en una meseta bastante controlada en el tiempo, claro, que nos da la posibilidad de seguir pensándonos en un turismo activo. En el momento que sea necesario, porque siempre la situación epidemiológica nos va marcando el camino, tendremos que ver si trabajamos el turismo interno o no. Pero hoy, una muy buena propuesta para Semana Santa, la hemos presentado con el Ministro en Buenos Aires en un programa que se llama Amplia de Destinos, que es del Ministerio de Turismo y Deportes de Nación, donde dio la posibilidad como región de presentarnos y fundamentalmente La Rioja, que con muy buena cara, con todo lo que son las agencias de viajes, quienes venden los productos, ven en La Rioja un potencial increíble. A través del Siete Maravillas también hicimos una presentación de 83 destinos turísticos en toda la provincia, hablan las claras de la potencia que tiene el turismo en la provincia y que tenemos que comenzar a desarrollar. Y desde ahora, trabajando coordinadamente con los municipios y con cada secretaría, comenzar a trabajar en la accesibilidad de esos lugares, en la información que necesita tener el turista para saber si va a ser una caminata, cuántos kilómetros va a haber, cuántos kilómetros va a ser, qué dificultad tiene la caminata y demás. Entonces, esa cuestión de información y el desarrollo que vamos a tener en todo el año para estos lugares turísticos van a ser muy importantes.